Puedes andar con un consul, puedes andar con un rey Puedes decir que eres buena y no tener ni dios ni ley Puedes ir a miles de fiestas, conocer mucha gente ahí Mostrando todas tus plumas y pensar que ya eres feliz Tú hablas sobre lo buena que eres, fuiste y serás Sobre tu conducta perfecta, muy por sobre los demás Digna, hecha y derecha, honrada, linda y capaz Hay una pulga en tu oído que no te deja en paz Eres sirviente y no patrón, ¿y eso qué será? Y a mí eres cuando me atento y lloras de verdad Si cambias de nuevo avisa que no explote el volcán Ceniza sobre ceniza cargarás con la pena igual Ha caído el cielo entero, la traición y divinidad Ya que expiro por si plata se hace el agua al final Hoy el consul ya no es consul, el rey tampoco es rey Tus amigos no son amigos, todo el mundo es agua de infiel Si pisas hielo delgado, ten cuidado de caer Ojo mis manos al fuego, nadie te va a sartener Eres sirviente y no cabrona, ¿y eso qué será? Te ríes cuando cobras y lloras al pagar Eres sirviente y no patrona, ¿y eso qué será? Te ríes cuando cobras y lloras con el mar Sirviente y no patrona Sirviente y no patrona Sirviente y la patrona Sirviente y la patrona Sirviente y la patrona Sirviente y la patrona